Hola amigos, bienvenidos al mejor canal de noticias de entretenimiento virales y de redes sociales, que bueno que estés aquí Hoy te traemos, robaron la cuenta de Daniel Jaramillo, uno de los chicos de Brosnación Te tenemos los detalles, Daniela Legarda y María Legarda generan conmoción en el festival Mediafets en Paraguay Contundente respuesta de Don Fabio Legarda por los comentarios negativos en el video de superame ya Y los comentarios que resaltó Luisa Fernanda en el video de así soy yo que indicarían la realidad de este Todo esto y mucho más, así que quédate y disfruta Para nadie es un secreto que Brosnación, el dúo conformado por Daniel Jaramillo y Simón Pulgarín Era un equipo que venía en ascenso, pues en 2018 su marca se posicionaba de una forma excelente en las redes sociales Infortunadamente cuando todo parecía ir en crecimiento, los seguidores de Brosnación empezaron a detectar Que cada vez eran menos las publicaciones en las cuentas oficiales del equipo Y poco a poco quedaron estas cuentas con actividad nula Todo indica que se debió a algunas diferencias entre sus co-creadores Daniel Jaramillo y Simón Pulgarín Los chicos vuelven a ser noticia debido a que uno de sus integrantes, Daniel, utilizó la cuenta oficial de Brosnación Para hacer saber a sus seguidores que había perdido el acceso a su cuenta personal E indicaba que solo una persona tenía acceso a ella Y de inmediato muchos empezaron a hacer conjeturas y culpar a Simón Pulgarín por ello De acuerdo con lo que expone Daniel Se pudo observar que la relación con Simón no es la mejor y en gran medida las diferencias entre ellos Hizo que en las cuentas oficiales de Brosnación ya no se publicara más nada hasta estas historias de Daniel En la que expone el robo de su cuenta personal de Instagram Me parece muy muy de mal gusto lo que están haciendo Me parece muy de mal gusto lo que está haciendo Y sé que esta persona va a estar viendo este video Y no, no quería hacer esto, la verdad no quería hacer esto Por eso primero escribí a su Whatsapp Por eso le escribí lo que le escribí Y me parece muy maluco de que no sea capaz de dar la cara y decir Parce vea yo le hice esto Porque la verdad, la verdad está haciendo un mal muy grande Ustedes saben que nosotros vivimos y trabajamos de esto Y usted que está viendo esto sabe que nosotros dos trabajamos muy fuertemente Para poder sacar todos los proyectos adelante Y una cosa es Brosnación Que es una familia que nosotros respetamos mucho, la amamos mucho Y otra cosa es mi cuenta personal Con mi cuenta personal no se tiene por qué meter El caso es que a Simón Pulgarín le llegaron miles de comentarios Donde le indicaban que por favor devolviera la cuenta de su compañero Pero esta expuso que no tiene nada que ver con este tema Y prometió dar explicaciones al respecto Cabe resaltar que el distanciamiento y la poca actividad de Brosnación en las redes Empezó a notarse a finales del 2018 Incluso Simón Pulgarín subió un video a su canal para entonces Donde indicaba que Brosnación era un proyecto hermoso Pero que debían tomar un respiro Hasta entonces Brosnación ya no volvió a ser el mismo En otras noticias tenemos que las hermanas de Legarda Daniela y María hicieron parte del club Mediafix en Paraguay En donde las chicas cantaron, bailaron y además Le sacaron lágrimas a uno que otro seguidor Las chicas tuvieron una buena aceptación en este país Y por supuesto lo resaltaron ellas mismas en las redes sociales ¡Gracias! 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 Uno de los momentos más emotivos de su presentación Fue cuando cantaron Eterno La canción que le dedicaron a su hermano Legarda Y por supuesto, muchos de los seguidores Corearon el tema en este espectacular evento Por otro lado amigos, aquí tenemos el contundente comentario de Don Fabio Legarda Defendiendo la canción y video del nuevo sencillo de Daniela Legarda Su hija, Súperame Ya Y es que una seguidora le comentó lo siguiente Y usted señor Legarda Don Fabio ¿Qué opina de los más del 70% de comentarios negativos hacia su hija? Daniela Legarda como cantante Y de lo que gran parte de los comentarios dicen Que ustedes están lucrando de lo que su hijo consiguió en su día Don Fabio Legarda responde de la siguiente manera Que puedo dar testimonio en la iglesia Este fin de semana fui atacado por una legión de demonios Que me insultaron con las más aberrantes groserías, vulgaridades y crueldad Que yo me mantuve con fe en Dios y la bondad del amor Y que ayer les di una patada en él a todos los demonios Brillamos como estrellas en el firmamento de Paraguay Te lo dije, camino con Dios Bastante fuerte y directo el comentario de Don Fabio Legarda A esta chica que le comentó Por otro lado, te tenemos los comentarios que explicaban el video de Así Soy Yo de Luisa Fernanda W Y que ella resaltó con corazones Indicando esto, el acercamiento con la idea que esta quiso dar a entender mediante este video Pero aquí tenemos este que dice En realidad esta canción es lo que esta mujer está viviendo Se siente en un juicio Yo no soy seguidora de ella Por accidente llegué a este video Pero considero que todos deberíamos de tener un poco de compasión por los demás Y cuidar nuestras palabras Porque no sabemos si nuestra reacción o lo que comentamos destruye al otro Considero que no hay necesidad de tirarle a nadie Porque el único juez es Dios Aquí Luisa le da corazón resaltando que lo que dice la chica es muy cierto Por este lado dice No lo ha sido ni nada Pero si alguien me ha parecido serena y paciente es esta chica Que no deja que le afecten cuanta estupidez dicen de ella La juzgan por el hecho de estar viva De poder amar nuevamente como si eso fuera un delito Ella no necesita hablar mal de nadie para que sus redes crezcan Solo es ella, o sea, auténtica Bravo Luisa Que tengas muchos éxitos en cada área de tu vida Aquí Luisa también le da su corazón respectivo a esta chica Para resaltar este comentario entre todos Así es amigos, esas son todas las noticias de hoy Luego de ver todo esto, ¿Qué opinas de todo? Déjanos tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios No olvides que puedes suscribirte Y nosotros nos vemos la próxima